A ver, veamos, 4 por 5 es 12, 4 por 6 es 13, uy, así nunca voy a llegar a 20. ¿Qué error había cometido Alicia en el libro Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas? ¿O es que no había cometido ningún error? Quédate y veamos el análisis de este fragmento del capítulo 2, Un Charco de Lágrimas, aquí en Olympic Mats. A menudo se suele hacer referencia al libro como Alicia en el País de las Maravillas. Lo cierto es que el título completo es Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué conocemos sobre el autor? Lou Carroll, para que sepa, es un alias. Luis Carroll. Para abordar nuestro análisis conviene entonces recordar la clasificación de los sistemas de numeración. Fíjate, nos vamos a guiar del sistema de numeración ampliamente conducido, el sistema decimal. En cuyo caso vamos a utilizar las cifras o dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9. ¿Te das cuenta? 10 dígitos o cifras. Entonces ahora veamos el caso del sistema de numeración binario, en el cual vamos a utilizar los dígitos 0 y 1. Ternario 0, 1, 2, cuaternario 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente para quinario, cenario, heptanario, octanario u octanonario. Este sistema ya lo vimos. Y fíjate qué es lo que sucede para el sistema de numeración un decimal o entenario. Si bien es cierto que podemos utilizar todos estos dígitos, además de ello aquí ya podríamos utilizar un 10, pero ya no se estila, se ha estandarizado en utilizar letras. En este caso vamos a utilizar entonces la letra A. ¿Y qué pasa para el sistema de numeración duodecipal? Ahora tenemos que utilizar la letra B además de las anteriores, fíjate. Y así sucesivamente para los demás sistemas de numeración. Otro que resalta es el sistema de numeración hexadecimal. Fíjate entonces, este al igual que el sistema binario es utilizado ampliamente en informática. Veamos brevemente entonces el cambio de base, fíjate. Si yo deseo cambiar de una base n a base 10, tengo la expresión genérica p doble x y z, en este caso en base n. Eso de ahí lo puedo reescribir como la expresión p doble por n elevado al cubo, más x por n elevado al cuadrado, más y por n a la 1, más z por n a la 0. Fíjate que los exponentes deben representar la cantidad de dígitos que yo tengo luego de la cifra en cuestión. Si aquí estoy analizando p doble, aquí me doy cuenta que este 3 se refiere a los 3 dígitos que continúan luego de esta letrita. Bien, fíjate entonces, ahora en el ejemplito 4, 3, 7, 5 en base 8. Esa expresión será 4 por 8 elevado al cubo. Completamos entonces, más 3 por 8 elevado al cuadrado, más 7 por 8 a la 1, o simplemente 7 por 8, y finalmente más 5. Y esa expresión resulta ser 2, 301, ahí está. Fíjate entonces en el siguiente ejemplo, 4, 9, 2 en base 16. Esa expresión será 4 por 16 elevado al, claro que sí, cuadrado, más 9 por 16 a la 1, o simplemente 16 y más 2. Esa expresión entonces resulta ser 1, 170, ahí está. Entonces, la expresión siguiente será 7, 1 en base 9, o sea, 7 por 9 es 63, más 1 es la expresión que resulta ser 64. Pasemos entonces ahora a la formación de base 10 a base n. Fíjate entonces, si yo quiero transformar el número 2301 a una base 8. Entonces el procedimiento es bien sencillo, ¿no? Entonces aquí tengo que hacer divisiones sucesivas, 2301 entre 8, así de manera repetida, hasta encontrar un valor que sea menor a este numerito, al 8 en este caso, a la base de manera genérica. 2301 entre 8, eso es 287 con un residuo de 5. Voy a encerrar este residuo porque luego me va a servir para la formación del numeral. 287 entre 8, eso es 35, y del residuo me queda 7. 35 entre 8, eso es 4. 4 por 8, 32. ¿Cuánto me falta para 35? Claro que sí, el 3. Ahora la lectura de este número será desde el último de los valores añadidos hacia el primer residuo. Por lo tanto, el 2301 será igual a 4, 3, 7, 5 en base 8. Muy bien, fíjate entonces ahora en el razonamiento de Alicia. En el libro figura la expresión 4 por 5 igual a 1, 2, ¿no? Tú sabes muy bien que 4 por 5 eso es 20, pero Alicia nos dice que es 1, 2. Eso estará en una base que desconocemos, ¿cierto? Una base X. Entonces la expresión a desarrollar sería esta. Intenté que 1 por X más 2 debe ser 20. Fíjate entonces, despejo X y resulta ser que ese X es 20 menos 2 en este caso, 18. X igual a 18. Quiere decir que entonces 4 por 5 es 1, 2, pero en la base así es, 18. Fíjate entonces en el siguiente término, la siguiente expresión que menciona Alicia, 4 por 6 es 1, 3. O si lees el libro lo interpretas como un 13, ¿cierto? Tú sabes que 4 por 6 es 24. Entonces la situación a resolver será 24 igual a 1, 3 en base desconocida en este caso Y. Vamos a encontrar esa base. Entonces la expresión será 1 por Y más 3 igual a 24. Despejamos bien y eso resulta ser 24 menos 3, o sea, 21. Quiere decir que 4 por 6 es igual a 1, 3, pero en la base 21. Ahí está. Y fíjate ahora el patrón que se establece aquí. Yo tengo 4 por 5, 4 por 6, la siguiente operación será 4 por 7, luego por 8, por 9 y así sucesivamente. Y además los valores que hay a Alicia son 12, 13, 14 y así sucesivamente. 1, 5, 1, 6, 1, 7 y así sucesivamente. Y fíjate en los resultados que vamos a obtener. En nuestro sistema decimal estamos obteniendo las expresiones 20, 24, sigue 28, más 4, 32, más 4, 36 y así sucesivamente. Lo mismo pasa con las bases. Fíjate, hay un patrón. En este caso, base 18, base 21, más 3, base 24, más 3, base 27 y así sucesivamente. Quiere decir que la expresión 4 por 7, eso es 28, ¿cierto? Pero 28 debe estar representado como 1, 4 en cierta base. Esa es la base 24. Comprobemos 1 por 24, 24, más 4, 28. 1 por 27, 27 más 5, 32 y así sucesivamente. Alicia refería entonces que no podía llegar al número 20 o 2, 0. Fíjate entonces en este patrón. Tú pensarías que aquí le correspondería el 20 o el 2, 0, ¿cierto? Pero qué sucedería en este caso, fíjate. Ya no cumple todo el patrón. Fíjate, la expresión 4 por 13 es 52, evidentemente. Pero aquí tengo la expresión 2 por 42, eso ya es 84. O sea que no cumple con esta expresión. Entonces, ¿qué debe suceder? Lo que deberá suceder es que deberíamos continuar con el numerito 1 por aquí y tendría 1 por 42, eso es 42. ¿Cuánto me falta para la expresión 52? 10, ¿cierto? Si bien es cierto, también aquí podría escribir el 10 entre paréntesis. Eso ya no se estila, no es conveniente. Entonces, aquí debería ir la letra A, representando a ese 10 que faltaba. ¿Cierto? Aquí está. Entonces, fíjate en esta secuencia. Es por eso que Alicia decía que no podía llegar a la expresión 20 o 2, 0. Muy bien, espero que el video te haya gustado, que se haya entendido esta explicación. Y no olvides suscribirte y nos vemos en un siguiente video. ¡Toma, toma, toma! Si bien es cierto que el libro de Lewis Carroll está considerado como una sátira al contexto político y social que vivía en aquel entonces, la reina Victoria dio gran acogida a su publicación. Y es más, le sugirió a Lewis que le presentara su siguiente libro. El siguiente libro no sería de mucho agrado para la reina, puesto que el título era Un tratado elemental sobre determinantes. ¡Hacquez! ¡Por fin, toma, toma! ¿Qué significa aquel a Venus?